Increpan a Irene Montori y Mónica Oltra antes de un acto en Valencia. La gente que estamos necesitada, el sistema no se entiende, a mí me ha atendido muy mal, muy mal, lo que hemos pagado. Hemos visto ya miles de quejas, hablamos con vosotros cuando estábamos en la anterior, que no os grite, la habéis denunciado a ella. Y luego véis a la mano de Irana Montero, que es otra que tal, los trading wallets no sirven para nada, solo para financiar chiringuitos, igual que vosotros. Cuántas necesidades de los comiales, cuántas necesidades de los comiales, cuántas necesidades de los comiales. Me encanta que se la estén comiendo sus propios hijos. Esta gente son hijos de Irana Montero. Son gente que ha nacido de la mierda de Irana Montero, que ya están en contra de ella. No son fachas, eh. No son fachas, estas son del Frente Obrero, me parece que ha dicho. La llaman Esquirol, Esquirol es una palabra típica del rojerío. Obrero, vienes aquí a hablar de lucha de las mujeres, y luego te dedicas, y luego te dedicas a abandonar. Ya han plantado el manchango en plena calle. A las mujeres, no les importa. Vais a las mujeres unidas para ganar elecciones. A las mujeres unidas para ganar elecciones. A las mujeres unidas para ganar el mar. Ya han plantado un choco en la espalda, pero luego tienes que hacer con las mujeres unidas. ¡No, no, 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 no. Claro, es que esto es lo que ocurre cuando la izquierda pierde el sentido de la calle, cuando están totalmente desconectados, cuando vinieron a arreglar la vida de la gente y lo único que les importa es eso, el género no binario, el lenguaje inclusivo, y mierdas varias, no es lo que les importa a la izquierda. Entonces, claro, es normal que ellos siguen aplicando, aplican políticas que van en contra, supuestamente, de su ideología, ellos siguen desahuciando, ellos siguen aplicando exactamente lo mismo con lo que se aplicaba a la derecha, pero, claro, es como lo de Biden, ¿no? Como lo de Biden, que las bombas que tiraba Biden y las que tiraba Trump son iguales, pero las de Biden son con perspectiva de género. Entonces, todo lo que hace la izquierda, aunque sea exactamente igual que la derecha, ellos lo hacen con perspectiva de género, pero, por suerte, hay gente que no se lo traga, evidentemente. O sea, ¿son militantes del Frente Obrero? Pues mira. Entonces, es lógico que, al final, la izquierda, los militantes de izquierda, la izquierda más pura, pues, esté en contra de esta gente, porque es que el progredío en este país no tiene nada que hacer. Ya ha quedado totalmente retratado. Y ya, esto del lenguaje inclusivo, la transfobia, todo esto ya le importa nada más que a cuatro ideologizados que viven solo para eso. Irene Montero, pues, es una tía que no ha trabajado en su puta vida, entonces se puede permitir el lujo de hacer entrevistas en Vanity Fair, de llevar la vida de lujos que lleva, ¿no? Desde que es ministra, porque aquí los únicos que han ganado algo desde el 15M son precisamente los que participaron y promovieron el 15M. Entonces, me parece muy bien, estos scratches, pues, es jarabe democrático, ¿no? Es que me parece, de puta madre, que están recibiendo todo lo que han sembrado durante años. Y Mónica Oltra, bueno, Mónica Oltra me parece una escoria absoluta. Es lo peor que le ha pasado a la comunidad valenciana en toda su historia. Yo espero que esa señora también acabe en un banquillo. De hecho, sé que Cristina Seguí lo está intentando por los abusos sexuales de su exmarido y, pues, supuestamente, encubrirlos, ¿no? Entonces, yo espero que esa señora también acabe en un banquillo porque el gobierno de la comunidad valenciana es lo peor que le ha podido pasar a Valencia. Y fíjate que yo estaba a favor de que el Partido Popular saliera de la comunidad valenciana y se hiciera una limpia allí. Sí, pero definitivamente ha sido lo peor que le ha pasado. Es que era preferible que hubiera seguido el Partido Popular en lugar de que hubiera entrado esta gente al gobierno. Porque es que están destrozando a la comunidad valenciana. Ya la destrozaron con los cierres, con todos los cierres indiscriminados de la comunidad que, bueno, van sacando pecho de que tenemos la incidencia más baja de toda España, claro. Pero ¿a costa de qué? ¿A costa de qué tienes la incidencia más baja de toda España? ¿A costa de haber destrozado a las familias, haber arruinado a la gente y haber empobrecido a la sociedad? ¿Te varía la pena tener un 50% de incidencia y luego, por otro lado, a toda la comunidad valenciana en la miseria? Hombre, pues yo creo que no. Es preferible tener una incidencia de 150% y tener a la comunidad en lo más alto de la economía, que es lo que ha hecho Ayuso. ¿Vale? Pero es lo que no ha hecho. Entonces, a mí todo lo que sea es crachear a esta gente, a Irene Montero, a toda esta gente que me parece de puta madre. Que reciban todo el odio que han sembrado y todo el mal que han sembrado. Porque esta gente, cuando pasan unos años y echemos la vista atrás, viendo lo que han provocado, todo el mal que han hecho de izquierda en este país, pues yo lo dije el otro día en Twitter. Dije, os ha compensado, dirigiéndome a los progres, ¿os ha compensado estos tres años de infierno que llevamos? Porque queríais un gobierno del progreso, porque decíais que Rajoy era fascista. Porque yo me acuerdo cuando yo curraba en otra empresa, bueno, la última empresa en la que curré antes de dejarlo y a dedicarme a esto, yo curraba en una empresa muy progre, pero muy, 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 muy progre. O sea, en rollo de, claro, yo trabajaba en el departamento de redes sociales, yo me encargaba de las redes sociales de la empresa, etcétera, etcétera, y de audiovisual también, edita para vídeos, para promos, etcétera. Y yo, no sabéis la de vídeos que he tenido que editar yo sobre la Agenda 2030. Pues claro, la empresa estaba dentro de un pacto mundial sobre la Agenda 2030, y claro, yo he tenido que hacer vídeos promocionales sobre la Agenda 2030. Lo he tenido que hacer así, con la nariz tapada. He tenido que hacer vídeos sobre el Día de la Mujer. He tenido que organizar charlas sobre el Día del Orgullo, trayendo a gente del Cogam, trayendo gente del Cogam y empresa para que dieran charlas. Todo eso me he tenido que comer, ¿sabes? Cuando la gente sabía lo que yo era. Todo el mundo sabía perfectamente que yo era un fachorro, pero toda la empresa era en progres. Todos los trabajadores eran en progres. Yo me acuerdo el día de la moción de censura de Rajoy, cuando Pedro Sánchez se convirtió en presidente del gobierno, yo me acuerdo la gente abrazándose por la empresa, por los pasillos. ¡Oh, hemos quitado al PP de encima! ¡Ya tenemos al Partido Socialista, los progres gobernando! Yo me partía el culo. Decía, ¿os vais a cagar? Es que os vais a cagar. ¿Estáis todos felices? Yo no tenía ni puta idea de qué iba a pasar de la pandemia, pero sabía que iba a pasar, que iba a venir la ruina. De hecho, como ya os he dicho muchas veces, yo tengo un vídeo de enero del 2020, justo antes de la pandemia, que decía, la dictadura que viene, os vais a cagar vivos. Y yo me hacía gracia, o sea, me reía mirando la gente cómo se abrazaba en mi empresa por los pasillos. Y yo le decía a mi compañera, esta gente que veis aquí abrazándose, dentro de un par de años están en el paro. Claro, era lo que queríais, ¿no? Queríais un gobierno de progreso, entonces yo por eso yo pregunto a los progres si os ha compensado. ¿Os ha compensado el querer quitar los fachas por este infierno absoluto que llevamos viviendo tres años, especialmente el último año y medio, de aplastamiento de libertades, de censura, de ruina, de paro, de miseria, de colas de hambre? ¿No queríais al Partido Popular porque era facha y nos hemos comido el gobierno de la miseria, el gobierno del hambre, el gobierno de la corrupción, y el gobierno del choriceo, ¿vale? Y el gobierno de la muerte nos hemos comido. Todo porque no queríais un gobierno de fascistas, que era Rajoy en ese momento. Así que ahora que os jodáis, ya está. De hecho, en mi empresa me han dejado de hablar. O sea, hace mucho tiempo que me dejaron... No todos, pero hay muchos de mis compañeros. Fíjate que teníamos una relación muy buena, de respeto, por lo menos yo la respetaba a ellos, a pesar de que eran de izquierdas y tal, y hablábamos mucho de política y tal, pero yo siempre he intentado respetarlo, a pesar de que ellos nunca me han respetado a mí. Y todos me han dejado de hablar. Entonces, por eso no me da ninguna pena el progre que está en el paro y en la ruina y la miseria, porque esto es lo que quería. Tú querías un gobierno de progreso, tienes un gobierno de progreso. Ya está. Así que no me da ninguna pena de la gente que se ha quedado en el paro, en la ruina, en la miseria y que querían el gobierno que tenemos. No me da ninguna pena y nunca me dará.